Y nada, el distinto partido político que hemos hecho uno solo. Nosotros no tenemos ningún compromiso con una sola persona en el tema político y económico. Nos conoce la gente, somos gente honesta, aquí hemos vivido toda nuestra vida. No estamos involucrados en nada ilícito, al contrario, siempre hemos visto el apoyo hacia las localidades. Lo comento porque en ese sentido hemos hecho la propuesta de que el tesorero municipal, en acuerdo por cada uno de nosotros, sea elegido por el pueblo. Nosotros no vamos a proponer al tesorero municipal para que los recursos públicos que llegan a este bello municipio sean cuidados, sean transparentes y que se puedan colocar en cada una de las localidades. Es decir, en este gobierno la transparencia y la necesidad va a estar de la mano presente. Sabrá la gente cuánto gana el presidente municipal, cuánto gana cada uno de las áreas y cuánto ganan los regidores. ¿Por qué? Porque nosotros queremos servir y no servirnos como lo han comentado los regidores en estos recorridos. Por otra parte también, ya lo hemos consensado con cada uno de los regidores y queremos decirles que si la gente nos da su confianza este primero de julio, haremos una entrega a recepción pública para que la gente sepa cómo estamos recibiendo los recursos o cómo hayan quedado las finanzas del municipio. Eso nos va a deslindar a nosotros de cualquier manejo turbio que exista. Nosotros no seremos los encargados de poder ser jueces o dictaminar, pero sí podremos ser los encargados de que atenderles los recursos públicos que estén declarados conforme a la ley. Y es ahí cuando respetaremos a las instancias, pero queremos que la gente desde ese primer paso sepa que vamos a estar del lado de los ciudadanos. Mario, comentar, sabemos que Tetel es un municipio muy pequeño, entre los más pequeños de Puebla. Si ganas vas a recibir poco recurso. ¿Cómo vas a hacer tu gestión en ese aspecto? Bueno, nosotros ya estamos implementando junto con los regidores que están en el área de obra pública. Queremos decirles que ya tenemos proyectos armados. No ser validados, seguramente llegará a los tiempos para que nosotros en el presupuesto de ingresos que haga la Cámara de Diputados se puedan presentar proyectos reales de Tetel es. Y que bueno, que también sepan que Tetel es tiene muchas necesidades, tenemos muchas ventajas, pero sobre todo necesidades. Es ahí donde vamos a ir al gobierno federal a tocar puertas, a la Conago, a CDI, a Cedesol, a Sedatu. Bueno, queremos ir a todas y cada una de las dependencias, como Conago también, para que nos asignen recurso directo y que esté etiquetado en este presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y que sin duda Tetel es entrar con la gestión que realicemos una partida importante para que ya no digamos que somos un pequeño municipio y que nos llegue a poquito. Eso va a depender del próximo presidente municipal que les pedimos y le rogamos a nuestros ciudadanos de tenencias que confíen en este proyecto porque sabemos cómo hacer las cosas. Tetel es necesita un presidente y una familia con experiencia en el sentido de la gestión y es por eso que a diferencia de muchos, nosotros somos gente probada, hemos estado ya en diferentes lugares. Eso también a nosotros nos da la confianza de que la gente sepa que vamos a trabajar en gestión para poder resolver problemas muy, muy fuertes que tiene Tetel. Mario, Mario, sobre anteriormente algunos otros partidos políticos habías manifestado su intención de sumarse a tu campaña, en concreto los de Morena, ¿cómo quedó ese asunto? ¿Sí se pasaron militantes de Morena a apoyar tu proyecto? Bueno, queremos decirles que en este proyecto que es ciudadano, aunque ciertamente nos siglan los partidos de compromiso por Puebla, PAN y PRD, queremos decirles que nosotros nos han sumado gente de Morena, que agradecemos su adhesión porque ven en este un proyecto real. También queremos decirles que se ha sumado gente que militaba en otros institutos políticos, que por respeto a ellos no nombro cuáles, pero hay mucha gente que no está yendo esta vez por un partido político, sino que está yendo por la persona y por la planilla que encabezamos nosotros. Eso nos da a nosotros una fortaleza también importante para que la gente sepa que en este proyecto son bienvenidos todos. De entrada, pues reconocemos el apoyo que nos han brindado los panistas de CEPA, los que han militado desde hace muchos años en el PAN, les agradecemos su apoyo, les decimos que no les vamos a apoyar, pero a los que han estado militando en otro partido político por mucho tiempo, queremos decirles que aquí tienen un lugar, que aquí si votan por este proyecto, es votar para recuperar la granza de CEPA y ciertamente, de manera muy concreta, se ha sumado gente de Morena, hay expiristas, hay personas que militan en otro partido, hay gente del PRD, gente del PT, que estamos ganando este proyecto, por las propuestas y sobre todo por quienes encabezamos estas grandes cosas que es el amor y el servicio al municipio del PT. ¿Cómo fue conformada tu planilla? ¿Cómo se eligieron a cada uno de los integrantes? Claro, no, de ellos tienen un perfil, si gustan, a mí me gustaría que brevemente mencionaran su nombre, su cargo, a donde quisiéramos llegar y pues también la localidad de Calabacena. Hola, mi nombre es Francisco Vélez Castañeda, soy arquitecto de la profesión en la localidad de La Colonia, y estoy en, bueno, estaré en el área de Buenos Aires. Buenas tardes, mi nombre es Rocro Teme Atreves, el candidato a regidor de Los Polinesios. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Andrónio Vélez Jiménez, médico empresario de la Universidad Nacional de México, convivir en el Servicio del Seguro Social, jubilado actualmente, candidato a regidor propietario de la Universidad Nacional de México, jubilado actualmente, gracias. Para mí, digo, pues, vamos a, vamos a trabajar, y vamos a apoyar aquí a Mario Cuatro para que sigamos adelante, y nos vamos a obligar a que nos hagan más cosas, a acompañarnos y a trabajar. Mi nombre es María Cristina Féz Palapox González para servirles, soy candidato a síndico municipal del municipio de Teteles de Ávila Castillo, y estamos apoyando el proyecto del licenciado Mario Castro. Soy Almirete Hernández Vázquez, soy originaria de la comunidad de Chalahuico, y estoy como candidata a suplente a síndico. Muy buenas tardes, mi nombre es Marina Barona Valerio, representante de la comunidad de Huista, candidata a regidora suplente en industria, comercio, agricultura y ganadería. Estamos apoyando a Mario para servirle a mi comunidad más que nada, como representante de ella, llevar los mejores proyectos y que mi comunidad pueda ser beneficiada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Odilia Carolina Loranca López, soy candidata a la regiduría de industria, comercio, agricultura y ganadería, y me he dedicado a la ejecución y gestión y elaboración de proyectos productivos. Estamos apoyando al licenciado Mario Castro, porque vemos que cubre el perfil y tiene la capacidad de traer a nuestro municipio grandes apoyos y recursos para no nada más quedarnos pausados y esperar a que todo salga sin más. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix Allende Aurelio, soy de la comunidad de La Mele, estoy como suplente de Hacienda. Estoy apoyando el proyecto del licenciado Mario Castro, porque es el mejor para nuestro municipio, para sacar adelante nuestro pueblo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mari Carmen Viveros Ortega, represento a la comunidad del centro. Estoy en la regiduría de educación, cultura y deporte. Y bueno, estamos convencidos todos los regidores de que Mario es la mejor opción para el progreso de Teteles. Y en la regiduría, que con su apoyo yo voy a encabezar, pues vamos a hacer una gran gestión para apoyar a las escuelas, para que Teteles tenga un buen nivel educativo y salgamos adelante junto con todos mis compañeros de este gran proyecto y juntos por el progreso de Teteles. Gracias. Gracias. Teteles y que en ese sentido invitamos, como lo han hecho los demás candidatos y candidatas, a que mantengamos un ambiente de respeto, que no caigamos en las provocaciones, que no le apostamos a esa campaña negra que sin duda nosotros la vamos a vivir con más fuerza porque representamos al partido político de la candidatura en común más fuerte en esta elección. No lo digo yo, así lo dice la tendencia, lo dicen los tetelenses, y es por ello que con todo mi edad les pedimos que puedan tener la confianza y que de nuestra parte no le apostamos a pasquines, no le apostamos a volantear, no le apostamos a denigrar ninguna, ninguna de las campañas políticas de otros partidos. Queremos decirles que en cada uno de los mítines donde los hemos presentado no tenemos tiempo para hablar mal de ningún candidato o de una candidata. Lo que quisiéramos es tener más tiempo para realizar las propuestas, como lo hemos dicho, que hemos presentado en esta rueda de prensa, que sin duda vienen plasmadas ya por localidad, hemos entregado prácticamente todas, hoy nos queda por entregar Coacalco porque vienen propuestas específicas para cada localidad. Y bueno, hay muchas más que no se mencionaron, pero que puede ver la gente ya en sus casas en una revista o en un folleto. Por lo que respecta a mí, decirles que estamos para servirles y estamos para servir a tetelenses.